Eh, sorteo guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con un sorteo especial de 5.000 RPs, y no es coña, 5.000 putos RPs, vale, me pasa un poco, sí que me sobrepasa un poco, ¿no?, en comparación con los sorteos que suelo hacer, pero bueno, yo creo que el sorteo este es bastante, bastante especial, porque es el especial 100.000 suscriptores, ya sabéis que el tema de los 100.000 suscriptores era una de mis principales metas en el canal de YouTube, y por fin lo he conseguido, y todo gracias a vosotros. De no ser por vosotros, de no ser por vuestros likes, vuestros comentarios, el que os veáis los vídeos, que los compartáis entre vuestros colegas del LOL y tal, sin vosotros no habría conseguido estos 100.000 suscriptores, y bueno, era una meta que tenía yo propuesta para el canal, y ya la he conseguido, ¿vale? Y estoy bastante feliz por ello, así que voy a hacer este sorteo, no creo que se repita mucho más el tema del sorteo de tantos RPs, porque es que son demasiados, me pasa o sí, pero bueno, yo creo que merece la pena, y también porque en parte la gran mayoría que me sigue es gente de Latinoamérica, y sé que en Latinoamérica han subido mucho los precios de los RPs, así que bueno, espero que con este sorteo, yo que sé, os alegre un poco. Gracias también por el apoyo que estoy recibiendo en mi canal de Twitch, ¿vale? Y ya sabéis que yo hago directos tanto en YouTube como en Twitch casi a diario, casi todos los días, y la verdad es que me estáis apoyando mucho en Twitch, estoy a punto de hacerme League of Partners, ¿vale? Hacerme socio en Twitch y eso, y todo gracias a, de nuevo, gracias a vosotros. Antes de seguir, deciros también que se me había olvidado que puede participar cualquier persona, ¿vale? Da igual que si es de iWest, de LAN o de LAS, ¿vale? Puede entrar cualquier persona que sea de uno de estos servidores, ¿vale? Así que, y da igual el nivel y esas vainas. También deciros que, una, os podéis hacer miembros de mi canal de YouTube, ¿vale? Se hace bastante rápido, es bastante fácil de hacer, y bueno, recibiréis unas recompensas, ¿no? Unas ventajas en mi canal, y ya de paso, coño, me apoyáis el doble, ¿no? Sin el triple, y lo mismo pasa con Twitch, ¿vale? En Twitch os podéis hacer, os podéis suscribir mi canal de Twitch de manera gratuita utilizando Twitch Gaming, ya no es Twitch Prime, la han cambiado el nombre, los de Amazon, ahora es Twitch Gaming, ¿vale? Y, pero vamos, se hace de la misma manera, ahí es, te puedes suscribir de manera gratuita, y cuando te suscribes, te doy un cofre, una llave, dependiendo de lo que quieras y tal, ¿vale? Deciros también que sí que es verdad que trato mucho en darlos, los regalos, lo sé, y lo siento, pero, bueno, de vez en cuando hago un directo especial e intento los regalos, lo único que es que últimamente solo estoy jugando en un servidor, o las pocas veces que juego, es para hacer un gameplay o una guía, ¿vale? Así que, o Ranked, por lo que ahora mismo no tengo mucho tiempo y tal, pero bueno, os apunto a la libreta y por mucho que trate, al final el regalo lo termino dando por mis cojones. Así que, lo dicho chicos, ahora ya sí, vamos a ir con los pasos. Paso número 1. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita, ¿vale? Vais al botón de, como veis en pantalla, el botón de suscribirse, le dais, activáis la campanita, y al activar la campanita os saldrá un cuadro que pondrá notificaciones de Gaope. Tenéis que darle a todas y a incluir las publicaciones del creador, ¿vale? Mantenéis el stick que se he puesto y luego ya dais a guardar. Así recibiréis notificaciones de cuando diga el ganador y de cuando suba vídeos o haga directos o de algún comunicado en lo de la comunidad, ¿vale? De mi canal de YouTube. Paso número 2. Dale like al vídeo y deja un comentario con tus datos, ¿vale? El nombre que tengas de invocador en el LoL y el servidor del que seas. Y West, LAN o LAS, ¿vale? Y también compartir en las redes sociales este vídeo, ¿vale? Ya sea Facebook, Twitter, Instagram o incluso TikTok si queréis, ¿vale? Tenéis mis redes sociales en la descripción, ¿vale? Tenéis ahí los links de las cuatro redes sociales. Y el paso número 3, que es sígueme en mi canal de Twitch, ¿vale? Y activa la campanita. Y ya de paso agrégame amigos. Yo acepto a todo el mundo y tal. Y intentar susurrarme por Twitch, ¿vale? Voy a intentar responder a toda la gente que me susurre, ¿vale? Así que a lo mejor va a ser un punto cantivo porque me va a hablar más de gente. Pero eso, ¿vale? Me podéis agregar como amigos. Yo os acepto y me podéis susurrar. Últimamente intento estar bastante más activo en mi canal de Twitch, por lo que intentaré responder a todos, ¿vale? Y el sorteo terminará el 27 de septiembre, ¿vale? Y evidentemente cuando termine el sorteo daré el comunicado, pues, por las redes sociales, en mi canal de YouTube. Dejaré un comentario también y tal, en la comunidad como mensaje, ¿no? Para todos. Y también lo diré en algún directo especial que haga en Twitch. Así que sígueme en las redes sociales, sígueme en Twitch y todas esas vainas. Y vuelvo a repetir que todo el mundo me puede susurrar por Twitch, ¿vale? Que le estoy dando bastante más. Tengo Twitch en el móvil, estoy todo rata ahí chateando y tal, así que me podéis hablar por Twitch. También deciros que en la descripción tenéis información, ¿vale? Sobre todo el tema del sorteo. Y también tenéis mi grupo de Discord y mis grupos de WhatsApp. Solo puedes estar en un grupo de WhatsApp, ¿vale? Por lo que vas probando hasta que puedas entrar en uno y ya está. En ese grupo nada de spam, ni stickers, ni insultos, ni nada. Buen rollo entre todos, chicos. Y pues eso, también podéis compartir los grupos de WhatsApp si queréis. Entra algún colega vuestro que juega en LOL y si le gusta mi canal y demás. Y queréis que entre en el grupo, pues, le podéis invitar perfectamente. Y pues nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por haberos visto el vídeo entero. Ha sido de un placer. Espero mucha suerte a todos. A ver quién es el que se lleva esos 5000 RPs. Creo que se me ha ido un poco la pinza y he puesto demasiados RPs. Pero bueno, da igual. Yo creo que merece la pena. Es el especial 100.000, así que por culo. Por lo que, bueno, un placer, chicos. Muchas gracias por vuestro apoyo tanto en YouTube como en Twitch. Que de verdad se agradece de corazón. Y nada más que decir. Un placer. Y hasta el siguiente.